El rector de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, en conferencia de prensa, informó con documentos en mano que no desembolsaron ni un sol por la compra de un dron, y solo quedó en el interés de adquirir este equipo para la universidad, porque se terminó el contrato por incumplimiento de la empresa. El día de hoy ustedes han podido escuchar y se les ha entregado la documentación pertinente, de acuerdo a la Dirección de Gestión Financiera de la UNASAM, no se ha desembolsado ningún sol por ningún concepto de la compra de un dron. Es decir, esto descarta y desmiente categóricamente que la UNASAM ha desembolsado monto alguno por la compra de un dron. Julio Poterico indicó además que no cobró ningún recurso económico por proyectos de investigación. Lamentamos estas expresiones malintencionadas, tergiversadas, que el rector habría cobrado un millón de soles por la ejecución de un proyecto de investigación. Textualmente lo han referido a que se me ha pagado un millón de soles para desarrollar este proyecto de investigación. Ese es totalmente falso. Como lo ha podido escuchar de parte del director general de la administración, ningún docente en la universidad cobra para hacer proyectos de investigación. Eso está totalmente descartado. No, o ningún investigador de la universidad se desremonera por un proyecto de investigación. En este caso, sí estamos obligados a desarrollar proyectos de investigación, porque es uno de los objetivos fundamentales de nuestra universidad. Poterico señaló que la Procuraduría de la Universidad ha informado también que no existe ninguna denuncia por delito de crimen organizado en el Ministerio Público sobre el caso de la UNASAM. Y además exhortó a la comunidad universitaria a no dejarse sorprender sobre estas informaciones malintencionadas, que solo buscan desprestigiar a la universidad. Y realmente esto nos preocupa porque han dañado la imagen de la universidad. Y máximo si son documentos que no se ajustan a la verdad, o son expresiones que no garantizan la verdad de las cosas. Nosotros hemos expresado con la verdad, con documentos probatorios de los aspectos que ellos refieren, son totalmente ajenos a la verdad. Invocar a la comunidad universitaria santiaguina, a la comunidad guaracina, ancashina, que no se dejen sorprender. Realmente cuando estas informaciones carecen de todo sustento, de toda veracidad.